Ahora me tienes aquí, esclava de tus besos No puedo dejar de pensar que ya no estarás aquí Tú me enseñaste a amarte pero no olvidarte Dime cómo hago para superarte Desde que te vi no pude evitar enamorarme Y es que solo tú me haces sentir mariposas Y lo juro es otra cosa, lo que siento por ti Y es que tú me haces sentir mariposas Y lo juro es otra cosa, fuera de lo normal Tú tomas un vuelo, yo mi corazón te llevo Dime si pa' ti esto es real o solo fue pasajero La noche que dormimos juntos será mi consuelo Y espero tocarte por lo menos en mi sueño Dime qué voy a hacer, dime si vas a volver Ni siquiera puedo imaginarte con otra mujer Tú me sacas de este infierno en el que vivo Cuando te veo en mi sueño, cuando te veo en mi sueño Y es que solo tú me haces sentir mariposas Te lo juro es otra cosa, lo que siento por ti Y es que tú me haces sentir mariposas Te lo juro es otra cosa, fuera de lo normal Y aunque no sabemos si va a funcionar Estoy segura que no te dejaré de amar Desde que me diste que te vas No he parado de llorar Tus ojos y tu sonrisa Son la combinación perfecta Tú eres la persona con la que mi ser conecta Y es que tú me haces sentir mariposas Te lo juro es otra cosa, fuera de lo normal Victoria a tu bebé Siendo ricos al querernos Pero somos dos pobres enamorados Máyaks 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 Gracias.